Así que bro, guarda tu flow, que ya me canse de escuchar Gracias, hipocresía, gracias, hipocresía Gracias, hipocresía, gracias, yeah Así que gracias, hipocresía Por abrirme los ojos todos los días Y dejar claro que yo estoy solo Porque cada paso que yo doy de yo le duele Pero eso hace que esto sea más satisfactorio Oh, mo, inventa más mentira Con indiferencia yo te estoy seguro que no avanzarás Y solo te vas a quedar Pero tanta charla en planería te vas a tragar Porque mientras tú piensas que más abajo me hundo Vuelvo y me levanto tan solo en un segundo Y si nada vas a perfear Mente de seguro te vas a estrellar Porque mientras tú piensas que más abajo me hundo Vuelvo y me levanto tan solo en un segundo Y si nada vas a perfear Mente de seguro te vas a estrellar Oh, ma, si esa tita inconforma Show, ma, que crea espectáculo en la sombra No, 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 conmigo no va Ellos piden guerra, hablan de guerra Y no ahora mezclan a terra Los traicioneros de la tierra Más te valen una tarde y corren Y aquí no aguantan pelea No proponen un cambio sino Se avientan directo a tragedia El tuyo me sumisco en la realidad Soy consciente adoptado en la calidad All right, lo mío es tener style Y agrapo la espalda conmigo no va Porque mientras tú piensas que más abajo me hundo Vuelvo y me levanto tan solo en un segundo Y si nada vas a perfear Mente de seguro te vas a estrellar Oh, más te vale Llegarte y corren Y aquí no aguantan pelea No proponen un cambio sino Se avientan directo a tragedia Así que bro, guarda tu flor Que ya me canse de escuchar Todo lo que yo vivo sigo yo todo mi camino Aplico lo que yo escribo Digo amigo yo no confío Concibo libros, escribo lo que necesito, te falta Soy rapaz y reconozco una sonrisa falsa Hablan de mí a mis espaldas No dan la cara cuando los miro de frente Luego dan su mano como si nada hice Hacen llamar my friend Alright, lo mío es tener style Y hablar por la espalda conmigo no va Alright, lo mío es tener style Y hablar por la espalda conmigo no va